Amiga Escúchala Aquí no estamos allá La pequeñita Wendy La princesita Deja la pasada de la señorita Panza natural Se llama Amiga Que bonita Se oye raro El que yo te llame amiga Se oye raro Es que ya no puedo llamar Llamada Valentino no escapo La mano te escapa ¿Qué cosa es? Amiga Para Mario Reyes Y Marichelo Mi compadre Rubén El Aguilar Ah, no sé el cóndor Pelucita Si bobante Amiga Amiga Para Mario El Chiquilín Sidney Los guerreros de Tlaloc Espero que te sigan Mi bonita salsa Para el método Trangas Azcamosalco Ajá El panque Para Mario Reyes El Chiqui Ya llegó mi compadre Liti Unidad Vegaria La mano de la golena Pencil Ah Para la sesera de la salsa Para Javier y Pilar Con mucho cariño Mayim Linares El de la máquina El de la máquina Es campeón Amiga Que raro sea bien llamar Antes eras mi amada Para el sol y al fruto Y esa latina Amiga Para mi esposa Patti Mi amiga Mi esposa Mi amante Mi corazón Nunca fue de otra mujer En mi vida Para Coco Fulano El grucho Amiga Y ahora volviste Y rompiste La unión Para el cero fin Que bonito tema Amiga Para mi compadre El sonido Macondo ¿Quién me nos apoya? Es abroso Para Mayim Linares El señor Primo de los Viquis Ese es el negrito A nuevo Mafia De noche Es salsa Para Marino Y en los marxitos ¿Eh? ¡Ay! ¡Simo Papi! La cuatro veinticinco En la Patiaco ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Salsa! Para Rubén Ríguez Ema Ciel ¡Ahí! ¡Ahí! Para el chile de Guasán Y Germán Charly Michael Y José Carlos Quintero Para el mascoto simonero Para el pizmán Viste la Colón El sonido Señora Rosa Granito Santa Bárbara ¿Eh? Salud para Yael Localización de Tocanes de Chupán Salsa Silladina Mi compadre El aniversario más ¡Ah! ¡Ah! Mil simponés Para la bebé de la Montezuma ¡Ahí! Para el tono de producción De Jesús García Esta noche Amiga Le digo César Juárez Ah no César Esperi Perdón Amiga Proyecto Sonidero Copete De la Valle Gómez La Máquina Constructora Un poquito de piano Para el Jacqueline Villasi Blanquita Villasi Ya llegaron las mamonas Zona Sur Para el pollo de los años Y las pistas Primos de Matamoros Ese güey La super onda 10 Otra vez Toluca La Máquina Que pinche pianache Que pinche pianache Papirinos y romonos Sanguíbal El pillo Lagales y boleros La Máquina de Puebla Amiga Parece güey que está Levantando la mano Caballito Sonido de piano Sonido en piano Armas de los hoyos La nueva cachonda Sale noche de contento Con su cargamento Para la ciudad La niña que baila Bolito Ahí Amiga Palabra de Cacito Y mi canal El famoso Flamas Dómenos y colegios Amiga Linares Disco sabroso Sigolay República Solidera Efecto Solidero Solidario Latino Primos TV Pancita TV ¿Tiene un maquinazo El guión? Dame la banda Del más sabroso Samurai La Máquina Ya llegó Ya hasta aquí La baby La maquina Para mi suci Para la banda De San Juan Dijo el pobre Y su esposa Verda Su hijo Leri El chiquilí Familia Callas Eche nada más coca No chingues compadre Este piano Para mi compadre Hugo Pobos Llegó el chico López Amiga Proyecto Solidero Copete Es de López de Gómez Ahí A la chingues del cipopo Y mira nada más Un poquito de piano Que se haga para Winnie El mimi El choche Guti Solo de piano Para Mahani El salvinche barraco Llega el celular barraco Para el guachi de comande Toco de contento Con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Ajá Para video filmaciones Villas y TV Para sonido el zorre Conido caribe Para la lady Marelli Con el mayín Ay mamá En la machina Desde pinto Para mis campos Desde Culhuacán Le digo En Cibochucho Zona Norte Para su vocal En el oriente En la pieza simonera Directamente Desde Ciudad Mesa México Para Laurita J.B. Mira la pinche caballita Solo de piano Todos los juelos de tiro Ciudad Lago Para el flaco De Ocopulco Mi niño Para el chistro Para el perro Loriana y Ingrid La chamisada Anoche mal guacate Tocate su bandilla Niños de la noche Isla Huaca Villarín Allí Sonido Sipone Oye Te van a penetrar atrás Cuanto abusado Es el que te gusta La rilleta Pero no es peta Está la mamá De Wendy Queen Ahí No chingues Para echarle El soñidero Estamos los juelos de tiro Rubín Enríquez Alejandro Bambolet Ese regalo es una coa Alejandro Ese ratoncito Dice Gracias a tu gente Sigue las transmisiones Ah no sea huevo Hasta que se termine la noche Ay Elisa Para mi compadre El famoso Padilla Ya llegó mi canal Desde Casillas A final Sabroso Para mi canal Es Cibobonas Cambio de DJ Y se pongo otro que hay ahí Amiga Y vuelve Amiga Amiga Solo amiga Siempre serás Amiga No le creas a la gente Para el amigo Sevillín Y la organización Junior Allí en la popular de Pachuca No, 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 no No, no, no No te olvides Ay Es Cibobonas Amiga Solo amiga Siempre serás Siempre serás Aunque te llame amiga Siempre serás mi amada Ah Párate la mamá Que bonito suena Ahora vamos a salir del tema Que nos dijo amiga Liga 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 Gracias.